Responder a las necesidades de las y los habitantes proyectando un crecimiento urbano ordenado y seguro con obra pública eficaz, óptima, viable y bajo la normativa correspondiente es la línea de acción que sigue el gobierno de Izúcar de Matamoros. Así lo explicó la presidenta municipal, Irene Olea Torres, este jueves 17 de agosto durante una gira de trabajo por siete puntos del municipio realizada para supervisar en avance de la construcción de obra pública. Las localidades visitadas fueron San Sebastián Pucla, San Felipe Ayutla, San Mateo Matzaco, San Carlos, La Galarza, Santa María Xuxapa y San Juan Rabozo. En San Sebastián Pucla, la Edilinzucarense supervisó la perforación del pozo de agua potable, donde señaló que esta obra es todo un éxito. Ya se logró la obtención de 19 litros por segundo, lo que permitirá ofrecer a los habitantes de esta comunidad el líquido suficiente para satisfacer las necesidades de agua potable. Mientras, en San Felipe Ayutla constató que los trabajos de renovación de drenaje que se realizan en la calle Emiliano Zapata se están realizando bajo los criterios de ley, lo que garantiza su correcta ejecución y cuidado de la salud de las y los habitantes de esta Junta Auxiliar. Atendiendo a una medida de protección civil, en San Mateo Matzaco se ejecuta la construcción del tanque elevado de agua potable, la cual tiene un avance del 80%. Cuenta con una capacidad de 36.000 litros y está proyectado para garantizar el abastecimiento de agua potable para los habitantes de esta Junta Auxiliar. Esta obra fue priorizada debido a que el antiguo tanque elevado ha llegado al fin de su vida útil y representa un riesgo. Como parte de obras de infraestructura diseñadas para mejorar la conectividad de las diferentes comunidades, colonias, juntas auxiliares y barrios, el gobierno municipal realiza la construcción y reconstrucción de calles y avenidas, donde algunas de ellas incluyen drenaje y agua potable. Gracias por ver el video.